El precio del hospedaje está bastante bien, y no por eso la calidad es mala, tiene todo lo necesario y si me pareció limpio. Además la atención es buena, si mal no recuerdo fuimos atendidos en la mañana por una chica llamada Yasmín, muy servicial y atenta. El personal no era amable excepto por un chico que hablaba español. Te cobraban un café de máquina Nespresso 1.50, y te lo daban en un vaso de plástico. Ni agua te convidaban ni siquiera para tomar un té, uno nos convidó y otro nos dijo de mala gana que no podía no lo dejaban. Habitación muy amplia con armario, escritorio y una cama muy cómoda. Ascensor para acceder a la habitación. Muy buena ubicación en un barrio tranquilo pero con mucho comercio y con buena comunicación en transporte público. Un poco descuidado el mobiliario, las fotos si es así las habitaciones pero el mobiliario está de cambio, además están en remodelación de fachada entonces pues abrias la ventana y los andamios. No aire, no nevera quizá no me di cuenta de esos detalles en mi reserva pero si bien. Excelente ubicación muy cerca del metro. Estuvimos un día en París y otro día en Disney. Desde el hotel fue fácil movilizarse. Cerca hay muchos lugares de comida, markets. La limpieza fue realmente desastrosa, el estado de la habitación era deplorable. No entiendo como un hotel no tenga dinero para pintar una pared correctamente, no sé si las demás habitaciones estarán igual, pero la mía fue penosa. No puedo entender que este hotel no tenga siquiera una cortina de baño limpia y... No entiendo como desastrosa�� laย. No entiendo ni el2 de huerto no tenga color~? No entiendo cuando hubiera una cárase. Vuelvos a lavar que argalas�� einen haunero, edificemente bajan yicans¡ Gracias por ver el video.